La raza maya La raza maya Fue creado por supervivientes del diluvio universal Y como dijeron Cuando ellos bajaron en la península Dijeron en su propio lenguaje Tone, talón y chumelún, angí Traducido al español quiere decir Nosotros venimos de una tierra que existió Ahora, ¿cuál es esa tierra que existió? Si ellos son supervivientes del diluvio universal Podría ser, no es, pero podría ser La Atlántida El nombre de esa tierra a que ellos se refieren Lo tienen escrito, pero está guardado Está escondido, está enterrado Como ellos esconden sus historias Algún día se va a encontrar Y entonces se procederá a interpretar Al leer esto que está escrito Para que sepamos A qué tierra se refieren ellos Cuando dicen que existió La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo Un escenario fantástico e inexistente Que nuestros sentidos sólo llegan a imaginar Lo que creemos conocer es tan sólo la fugaz huella de un saber Oculto tras un insondable velo Que la razón se esfuerza por rasgar Pero todos los arcanos Todos los oráculos Todos los secretos que la humanidad ha buscado Sin tregua en los confines del universo Podrían estar mucho más cerca En lo más recóndito de su alma Y es que el conocimiento es una luz Un resplandor que habita al final de una escalera La escalera del misterio Una energía vital que iluminará el entendimiento De los que alcancen El último peldaño El último peldaño Dirice y presenta Joaquín Abenza Amigos oyentes, bienvenidos una semana más Al último peldaño Diez minutos pasan de las once Y hoy tenemos un programa con tres temas Que yo creo, igual más interesante Vamos a comenzar conectando con Malibú Con California Porque vamos a hablar con Raúl Julia Levy Que es el productor de ese documental Que va a aportar las pruebas definitivas Sobre la visita extraterrestre a los mayas Ya saben que la semana pasada dimos la noticia Ha padecido en muchos medios de comunicación Y pues esta noche tenemos al protagonista Al responsable de este proyecto Y vamos a hablar con él enseguida No Los mayas No son extraterrestres Ya vimos Donde está su origen de ellos Pero su lenguaje Si podemos considerarlo Como algo extraterrestre Pero que tampoco viene de humanos Esa era la voz de Félix Pocchu Un auténtico maya Que visitó nuestro programa hace muchos años En 1992 Cuando estuvo en Murcia Para hacer un congreso De culturas americanas Una personalidad realmente increíble Alguien que nos llenó De serenidad y de paz Aquí en el estudio Y no tengo que entender Que el pueblo maya Es un pueblo muy especial Quizá porque en la antigüedad Pudo estar en contacto Con una civilización muy avanzada Que le dio muchos conocimientos Que le dio muchos elementos Que le fueron luego útiles A lo largo de su historia Y ahora seguramente Ha llegado el momento De sacar a la luz Una información Que para algunos Sería por el bien de la humanidad Y es que se está preparando Un documental Que se va a llamar Revelaciones de los Mayas 2012 Y más allá El cual intenta de alguna manera Dejar claro algo Que hasta ahora Es simplemente una sospecha Y es que en tiempos remotos Hace muchos años Los mayas tuvieron un contacto Con sedes extraterrestres Y de eso quedó una constancia A través de elementos A través de códices A través posiblemente quizá De algún apagado tecnológico Eso es precisamente Lo que vamos a tratar En los próximos minutos Ha sido un verdadero Terremoto mediático El Guardian Periódicos de España Como La Razón Como El Mundo Bueno yo creo que no ha quedado Ninguna página web Que se dedique al tema Del misterio En todo el mundo Que no haya tenido en cuenta Lo que se ha estado diciendo Y es que Está a punto De tener Visión directa De esas posibles pruebas De la visita De extraterrestres En la Tierra Y el responsable De todo esto Es un productor Y actor Dirigen mexicano Que actualmente Reside en Estados Unidos Además una persona Muy conocida Y hijo también De un actor Muy conocido Y muy querido Tanto por los españoles Como yo creo Por todos los amantes Del cine Él se llama Raúl Julia Leví Raúl Julia Buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado De tenerte en el programa Y de que Hayas tenido la experiencia De concedernos esta entrevista Sabemos que no has hablado Con ningún otro medio Sobre este tema todavía De radio me refiero No, no he hablado Con ningún medio Y este Pues como tú verás Es un tema muy delicado Es un tema que Ha sido muy delicado Por muchos años Quiero darte las gracias Por invitarme A tu programa Es para mí un honor Estar con ustedes Esta noche Pues el honor Es nuestro Y bueno Vamos a entrar Si te parece En lo que se pueda contar Porque yo sé que tú Todavía no quieres Desvelar toda la Toda la historia Porque lógicamente Eso se va a ver En ese documental Pero sí me gustaría Un poco aclarar Algunas dudas Que nos han surgido A todos los que hemos leído Pues diversos Diversos medios ¿No? Porque bueno Ya sabes lo que pasa Cuando se lanza Una información Depende quién la transmite A veces no se cuenta Toda la verdad O se cuenta De alguna manera Pues que no es exacta ¿No? Se ha dicho Tanto en Reuters Como en La Razón Y otros medios Que las autoridades Tanto de México Como de Guatemala Estarían de acuerdo Con este documental Y que te iban a facilitar A vosotros A los que vais a llevar Adelante este proyecto Pues todo lo necesario Para poder llevar a cabo Ese documental Con la posibilidad De entrar incluso En lugares Donde hasta ahora No han entrado Investigadores Más que aquellos Que han sido autorizados ¿Esto es cierto? Pues mira Si este Ha sido un trabajo Un trabajo Una labor de muchos años Esto obviamente No inició ayer Ni hace un par de meses Yo vengo trabajando En este proyecto Desde más o menos Hace 10 años Y por lo mismo Por la cuestión Por la censura Del tema Por lo que le quieras llamar Ha sido un Ha sido una tarea Muy difícil Sobre todo porque Cuando se hablan De estas cosas Existen muchas oposiciones Alrededor del mundo ¿No? Entonces hay gente Que no quiere No le gusta hablar de esto Porque simplemente No quieren que salgan Estas cosas a la luz Entonces creo yo que Creo yo que fue una labor Mucho, mucho, muy Mucho, muy difícil Pero finalmente Este Logramos Pues logramos Este Convencer A varios países Tanto como a México Y a A Guatemala De que nos Dieran acceso A A ciertas Información Que no Que es exclusiva De carácter exclusivo ¿Por qué? Porque Bueno Porque se han generado Muchas expectativas Alrededor del mundo Sobre todo La famosa El famoso 2012 El fin del mundo Eso es totalmente Una mentira Eso es Eso es totalmente falso Pero Si se Si hay Si hay documentación Hay evidencias De que Se viene una era Mucho, muy difícil Para nosotros Una era De mucha De mucha De mucha Una era Le llaman la era de la muerte Entonces Tenemos que Tenemos que hacer un trabajo En conjunto En todo el mundo Tenemos que tomar responsabilidad Tenemos que abrir los ojos Tenemos que educarnos Porque estamos destruyendo Todo lo que tenemos A nuestro alrededor Entonces Creo yo que Creo yo que Hemos llegado a un punto Donde El tiempo es Precisamente Se presta para esto ¿No? O sea En diciembre En diciembre 21 del 2012 Todos sabemos Que es el fin del calendario maya Y para los que no saben Bueno Se los estamos Se los estamos explicando hoy ¿No? Entonces Creo yo que es una fecha Muy Muy importante Muy importante Y creemos que Este material Tiene que salir Precisamente El próximo año ¿No? Se habla en esas Lo que se ha comentado hasta ahora Incluso en una entrevista Que han publicado Una exclusiva Que te han hecho En algún medio De comunicación Escrito Se habla de Posibles códices Que han permanecido Durante muchos años Ocultos En bóvedas Eclistas Secretas Se habla incluso De un lugar Como Calakmul Donde Tampoco muy conocido En el mundo A pesar de que es muy importante Pero no muy conocido Entre los turistas Y demás Y que tiene una importancia Como podría tener La Tikal O otros lugares De la cultura maya De que Posiblemente Haya enterrado algo Que es lo que podría cambiar Esa Esa concepción Que tenemos del mundo Tú nos confirmas esto Realmente lo que vamos a ver No nos puede dejar ninguna duda Porque otras veces Sabes que se han Se han hablado de estas cosas Y luego siempre Pues queda La posibilidad De que bueno Pues un investigador Diga una cosa Otro dice otra Lo que vamos a ver Es tan definitivo Tan definitivo Raúl Que cuando lo veamos Ya no tendrá nadie Ninguna duda Sobre el tema Mira La información Que se le va a presentar Al mundo Este Yo Bueno Primero Antes que nada Yo quiero aclarar esto Yo soy actor Y soy productor de cine Yo no soy científico Ni soy arqueólogo Pero contamos Con la participación Tanto del Ahora si que del grupo Más importante El grupo más importante De todos Que es el El alto mando Del consejo maya Que son los que Los que tienen Toda esta información Este El gobierno también Tiene una parte De la información Es un trabajo En conjunto Vaya Entonces Hemos logrado reunir A personas Como el 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 Profesor Stephen Hawking Arqueólogos Científicos Y coincidentemente Todos Los que hemos reunido Están de acuerdo De que esta información Salga Se les ha puesto La información Este Se les ha Se les ha presentado La información Y creemos Estamos totalmente Seguros Y conscientes De que no va a quedar Lugar a duda Es irrefutable Se habla también De que vais a Llegar a lugares Incluso de la selva En los que antes Nunca se había filmado Donde pueden haber Incluso hasta pistas Creo que habla Incluso uno de los Representantes políticos Habla de pistas Que tienen más de 3.000 años De antigüedad Y podrían ser perfectamente Pues Enclaves de aterrizajes De naves Espaciales Esto lo puedes confirmar O todavía no puedes No puedes hablar de esto Mira yo puedo Primero Primero antes que nada Yo quiero aclarar eso Este Estas declaraciones Fueron hechas por mi A mi A mi se me informó Sobre esta información Exclusiva De manera exclusiva Pero también se me Se me dio el permiso De hablar un poco de esto Más no dar detalles Pero si Este se encontraron En las selvas Hay lugares muy remotos Donde nadie Nadie ha entrado Este Se encontraron Evidencias Se encontraron Ahora si que Como le dicen en inglés Landing pads O pistas de aterrizajes De hace 3.000 años Esas declaraciones No fueron hechas Por el secretario de turismo Fueron hechas por mi Pero Por algún error De sonido Este Se las Se las hicieron a él ¿No? Pero en realidad son mías Eso fue parte del briefing Que a mi me dieron Cuando se me habló De este tipo de información Entonces Efectivamente Este Si es cierto Todo eso Esa información Que va Se ha documentado Perfectamente bien Y va a salir En el documental Para que todos puedan ver Esas evidencias ¿No? Me gustaría Conocer tu opinión Sobre algo Que ya es muy antiguo Muy conocido Que es la famosa Tumba de Palenque Que bueno Fue descubierta Hace muchos años Y que Esi von Daniken Yo creo que la hizo Un icono De los que siempre Hemos creído Que los extraterrestres Han estado aquí En la antigüedad Es una cosa que Para mi No cabe la menor duda Quizá Yo cuestiono mucho El fenómeno ovni actual Cuestiono a lo mejor Muchos avistamientos De ahora De los que A veces nos cuentan Y pueden ser o no pueden ser Porque hoy en día Pues estamos contaminados Todos con el cine Y con la ciencia ficción Y demás Pero claro Cuando te encuentras Un elemento como este Como la lápida de Palenque Que yo creo que todo el mundo La conoce Donde se ve Una persona Que está manejando Unos instrumentos Que además lleva un tubo Que le entra en la nariz Y que casi casi Es una especie De versión en piedra De las cápsulas géminis Norteamericanas Yo creo que eso Poca duda queda ¿No? Me gustaría conocer tu opinión Y si lo que vamos a ver En el documental Tiene algo que ver con esto ¡Gracias! 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 Y sobre todo que este lenguaje Es muy complejo Es casi un lenguaje extraterrestre O sea, no, no, no Es un lenguaje que no, no tiene nada que ver con nada humano Lo decía, lo decía el anciano maya que tuvimos aquí en el programa Que era un lenguaje de origen extraterrestre Y la escritura también Mira, es que es un lenguaje de origen extraterrestre Esa es la verdad Ese fue el mensaje que se me dio a mí Del alto mando del Concilio Maya en México Que no es un lenguaje, que no es un lenguaje humano Que fue un lenguaje, que es un lenguaje muy complicado Pero ese lenguaje está basado en números O sea, lo más raro de todo esto Lo más increíble de todo esto Es de que el lenguaje, el lenguaje maya está basado Es un lenguaje basado en números y en astrología La matemática que es el lenguaje universo Vamos, el lenguaje del universo ¿Cómo puedes explicar eso que hay una lengua Que esté basada solamente en números y astrología? O sea, ¿de qué manera se puede explicar eso? Mira qué complejo es Pues, ¿cuándo podremos ver ya este documental? ¿Cuándo lo vais a estrenar? Mira, estamos planeando Estamos planeando sacar el documental al aire el próximo año Creo yo que por ahí por septiembre, octubre Esas fechas Obviamente pues no tenemos la fecha correcta Porque tenemos que ver cuál es el spot que nos asignan Que nos asignan en el cine Entonces Pero sí va a ser en el 2012 Pues ya no sabes cómo estamos deseando De ver todo eso Y me decías ayer fuera de micrófono Que la semana que viene es posible que haya otra declaración vuestra O algo que puede también ser muy interesante Y que lo vais a hacer público Pues mira Estamos todavía debatiendo sobre si Sobre si sacamos Sacamos una evidencia Una foto que tenemos Que obviamente pues Es algo muy impresionante la verdad Es algo muy impresionante Estamos todavía viendo eso Estamos viendo eso Pero creo que sí lo vamos a hacer Creo que va a ser lo más correcto Creo que el mundo Creo que la humanidad Se merece este regalo Digo esto es como un adelanto Que lo tomen como un adelanto De lo que viene Pues Raúl La verdad es que Estamos deseando de ver ese documental También estamos deseando Que a ver si adelantéis esa fotografía Para tener un poco un aperitivo De lo que va a ser luego el documental Y nada pues quiero darte las gracias Por haber tenido la gentileza De estar con nosotros esta noche De contarnos todas estas historias Que nos has contado Bueno el gusto es mío Fue un honor de verdad Participar contigo en el programa Y con todo gusto Con todo gusto estoy a la orden Ya sabes que cuentas conmigo Pues en cuanto haya más noticias Y si puedan dar más noticias Encantado de que las podamos dar en el programa Con todo gusto Raúl un abrazo muy fuerte Venga un abrazo Hasta luego Hasta luego Un saludo a los españoles Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!